No entra mi mamá ¡Vantá! 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 Yo voy al puerto, yo me encontro a mí, te lo mando Pero mi tía no... Alex, sacale el carro Mi tía no puede salir porque tiene... tiene ahí al... ¿A quién? Al tío borracho Al tío borracho, no puede salir, tú sacale el carro ¡Vete! Ya, 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 ya ¿Qué haces? ¿Ya se van o se quedan? ¿Se quedan o se van? Ya, ya, ya ¡Vantá! El aeropuerto ¿Quién? El aeropuerto No, no... El chato El chato El tío... El tío otto, el tío otto no pudo ni manejar El tío otto no pudo ni manejar El tío otto no pudo ni manejar Chato, chato, ¿sabe? Chato, chato, chato No, el tío otto está... El tío otto está... Tío, ¿todo bien? Tío... Tío, ¿todo bien? Está molesto el tío otto, bien molesto El tío... El tío... El tío... El tío... El tío... ¿Pero hay que cerrar, hay que quitarle las llaves? ¿Por qué va manejar él? No quiere, pues... ¿Él quiere manejar? Es un peligro... ¿Pero qué te regresas? Es uno de menos Pasa que hay que sacarlo de acá No... Me recoge cualquier... Claro... Pero se recoge Henry... Henry... Henry, ya... Ahí va Henry... Chato... A ver... Acá... ¿Sabes qué es lo que pasa? A ver qué pasa, Chato... Cuéntanos, cuéntanos... ¿Cómo haces con el tío? Oye, mi tío se dice... Mi tío se dice... ¿Cómo salgo? Que saquen a Opho... Te muevo el carro yo porque Opho no va a salir... No va a salir... Oye, pero y las maletas... ¿Qué pasa con las maletas? Las maletas se van a encontrar con ellos en el aeroporto... ¿Y quién no va... ¿Por qué no Brian se va al aeroporto? Porque Brian se está yendo a dejar las maletas en el aeroporto... Entonces todo una... No, pero yo escuché que Henry va a ir a recoger las maletas... No, ya no me pregunte... Ya... Avance para adelante... Sí, quítense... Vengan para acá... Ya... Muevanse, muevanse... A ver... Vamos a... Vamos a... Vamos a validar esa teoría... Vamos a validar la teoría de las maletas... Henry... ¿Tú qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? Las maletas... Al mundo las maletas... ¿Y por qué Brian no lleva las maletas en el aeroporto? Claro... Porque Brian no las lleva... Y huevón... ¿Por qué vas tú a recoger las maletas y de ahí tú vas a...? Ahora mismo se casa... Mientras son más huevones... ¿Quién dice...? ¿Quién tomó esa decisión? Robert... Robert toma... Robert... 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 ¿Dónde está Robert? Robert... ¿Dónde está Robert hijo? ¿Dicen...? ¿Dicen...? Ya salió el carro... ¿Ya se va? ¿Ya se va? Salgan de ahí... ¡Sale yo! ¡Sale, sale! ¡Sale! Se va a llegar todo... ¡Sale! 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 ¡Sale de ahí! ¡El tío está en pedo! ¡Está en pedo! ¡Sale! 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 Oye pero yo... Yo agarro... Y le quito las llaves... Y le quito las llaves... ¡Yo le quito las llaves! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Yo no me subo ese carro ni en pedo... Ni en pedo... No... Yo... Vamos a continuar con el video... Acá está Robert... Robert... Pregunta... ¿Por qué se ha llevado el CD que me había regalado? Me ha regalado un CD de MP3 y que lo he llevado... Puta que tal hijo de puta... ¿Qué Álvaro? Álvaro Raffo... El CD enamorado de Iola... El enamorado de Iola... ¡Álvaro! Estoy buscándolo no lo encuentro... ¡Álvaro! Ven compadre acá... ¡Repórtate! ¡El CD que le ha regalado! El MP3... El CD MP3... ¿Qué le ha regalado? ¿Que dónde está? ¡Es tu cuñado! ¡Yo no sé! Oye... ¿Tú por qué dijiste? ¿Qué? ¿Tú por qué dijiste que... Henry tenía que ir en la camioneta a recoger las maletas donde Brian? Para llevarse al aeropuerto... ¿Por qué? ¿Tú dijiste eso? Yo no... A ver... 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 ¿Es que Henry... Henry cree que va a dejar a mi tía a Gaby? porque Roberto le ha dicho a Henry que tiene que llevar las maletas pero lo que en realidad pasa es que Roberto va a dejar a metida a Gary y Henry no se que va a hacer no, es que Brian está con los bebés y Paula y Paula y yo no me muevo si no se mueve ¿y tu donde vas? a recoger las malinas ¿por qué te vas a recoger las malinas? ¿por qué Brian no va a agarrar? está con los bebés ¿y Paula no está? ya chao, vete no vas a llegar ¿y el CD? oye, ¿qué pasó con la luna? oye, ¿qué pasó con...? acá hay un hueco está roto, está roto se va el aire por ahí apaga el aire acá hay un hueco apaga el aire que se te va se te va el aire se te va el aire